Los estudiantes trabajan con múltiples tecnologías y lenguajes de programación. Principalmente trabajan en las primeras asignaturas con el lenguaje de programación Python y C++. Luego entran a lenguajes más complicados donde aprenden el paradigma de orientación a objetos usando el lenguaje Java y C Sharp. Trabajan con diferentes programaciones para móviles como la tecnología Android utilizando Java, la tecnología iOS utilizando frameworks híbridos como el caso de Ionic y también JavaScript. Igualmente trabajan con diferentes motores de bases de datos relacionales y no SQL. En este caso puntualmente se trabaja con la base de datos SQL Server, base de datos MySQL y base de datos Oracle. Podemos decir que en el Instituto Tecnológico de las Américas tenemos un posicionamiento laboral que excede el 95% para todos aquellos tecnólogos que incursionan en el área. De manera que les invitamos a que sean parte de la familia itlasiana.